Hola a todos, vamos a continuar con The World With You En el capítulo anterior, el dispositivo que no se había instalado en el móvil El señor Hanekoma Nos llevó a usted una tienda de ramen que han abierto hace poco Y resulta que quien abrió esa tienda, o bueno, trabaja en esa tienda No es nada más y nada menos que nuestro amigo Makoto Bueno, aunque el amigo no tiene nada ahora, ahora es malo Bueno, cambió muchísimo, es lo importante Y bueno, resulta que al finalizar el capítulo anterior Esto no lo quería grabar en este capítulo, lo quería grabar en este capítulo Hablamos con una chica que estaba en ese restaurante Y ella nos habló sobre por qué estaba ahí Bueno, la entrevistamos Y entre las cosas que nos dijo, nos dio una palabra para imprimir Que era la palabra postre o pastel, no me acuerdo muy bien Pero bueno, ahora se la tenemos que dar a este buen hombre de aquí Que busca ideas, tenemos que iluminarlo Somos sus musas, o sus musos Debo de ganar esa tienda de ramen de pacotilla Necesito algo nuevo, algo original, algo innovador Venga, mis musos, darme algo de idea Pues te vamos a decir que hagas un pastel No, un postre de ramen Aunque es que comer ramen Y luego postre de ramen, no es que suene muy apetecible Sí, eso es Pues manos a la obra Vamos para la tienda, a ver qué nos cuenta este buen hombre Oh, justo a tiempo chicos Qué rápido eres Sonic te debe de envidiar Estoy probando una nueva idea Catarla Si nosotros te la dimos Os presento el postre de ramen Increíble Hombre, mala pinta no tiene Es que es increíble Este tío hace de todo O sea, cualquier comida la vuelve ramen Mmm, muy sabroso Sí, está muy bueno Felicidades caballero Aunque le falta algo Chocolate No veis que le falta chocolate Mmm, sí, opino lo mismo Esos inútiles experimentos no resolverán nada Quizá ese niño pijo tiene razón A los de Shibuya solo les van las modas A nadie le importa el sabor Es eso Eso es muy raro El ramen de aquí es asombroso Y nadie se fija Pero la gente hace cola para entrar a otro restaurante Sin importar cómo esté la comida Es estúpido La gente es estúpida Bienvenido a Capitalismo Neku Pero, ¿por qué están todos en ese lugar? Ni siquiera les gusta la comida Es un tema de conversación La gente siempre busca algo de qué hablar Vine, esperé y tragué Buscar... Buscan una historia, no una comida Son como ovejas Quizás todo Shibuya lo es Bueno, gracias chicos Pero no me rindo todavía Eso es el espíritu No hay que rendirse Seguiré con el ramen tanto como pueda Si tenéis alguna idea brillante Decírmela Pues vale Luego venimos a iluminarte Vamos para allá A ver, ¿cómo se llama la otra tienda? Se llama... Sado Ramen Hostia, teniendo salud de competencia No me extraña que tenga problemas el otro tío Pero en fin Príncipe Chico, me estás matando Mike Debe respetar el contrato Pero... Oh, algo está pasando Y parece que está nuestro amigo Makoto en el asunto Y creo que el príncipe Eh, son esos dos Parece que hay problemas en el paraíso Vamos a ver Problemas en el paraíso Oye, nombre genial para una tienda de novelas Algún día hago una tendrá ese nombre Aunque no me gustan las tiendas de novelas Pero bueno, da igual Mira, sí, el príncipe Oye y Makoto ¿Por qué has cambiado la entrada de tu blog? Ya te lo he dicho Es mi blog Yo lo escribo Te entiendo, príncipe De veras Pero estos son negocios Tu popularidad es lo que manda aquí Y lo respeto Pero el artículo que escribiste es soso No me venderé ningún video Y lo decimos cuando firmaste el contrato Yo te doy el texto Pero Mike Entonces ya no será mi blog Y el ramen que vendes no es tan bueno Cuando lo probé no estaba mal Pero... Mira, no quiero mentir En persona o en mi blog No puedo hacerte esto a mis fans Eh, 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 eh Tío, príncipe, está bien Ninguno de esos piensan en el sabor Me sigues, lo importante es la imagen Y el que vende más gana Mike Te pasaré un nuevo texto y unas fotos esta noche Cuelgadas en tu blog mañana ¿Entendido? Fabuloso Adiós Pero qué pijón creído Pobre Oye A pesar de que nos llamó Atún es un buen hombre No, rollito de atún Vaya Exacto Parece... Pero parece que el príncipe está harto de ser un títere Están usando al príncipe ¿Eh? Lo están poseyendo los ruidos Mmm Eso parece Pues bueno, vamos a desposeerte ¿Para qué hacer? No, vamos a hacer un exorcismo Ahora que lo pienso Cuando le quitamos a la gente los ruidos Cuando están poseídos Ay, es que voy a dar otro ruido Y yo solamente quiero darle al naranja Vale, ya está Pues... Jo, es que cuesta mucho darles Pues bueno Vamos a hablar un poco de lo del remix del Magoras Ya que sé que no pinta nada aquí Pero vamos a hablar de ello Ya que es una noticia nueva Y paso de hacer un vídeo Porque Ya muchas personas van a hacer un vídeo Pues yo la verdad Estoy bastante contenta De que hayan hecho un remake Aunque realmente no le veo No sé No le veo gran cosa Está bien para... O sea, lo de la 15 coleccionista Y eso me gusta Pero bueno La cosa es Ya que salió lo del remake del Magoras Me estoy animando a volver a hacer Lo de la guía De las máscaras De locarina Hostia Del Magoras Y sé que lo digo mucho Que voy a seguir con la guía Pero es que es en plan Hostia Es que no sé Me faltan como ganas Y ahora que Perdí mi partida del Magoras Que la tenía completa Es el momento perfecto Para volver A jugarme el juego Rejugarlo Y de paso Que lo voy rejugando Voy cogiendo las máscaras Es decir No quiero hacer un gameplay Del juego entero Porque Como que no Como que me da mucha vara Ya lo pasé muy mal Con el templo del agua Como para tener que hacerle Un gameplay Al templo del agua Dios Es que Es que me había atascado En ese templo En una parte Y olvidémoslo Esto No está bien No puedo mentir A mi público Volveré a hablar con Mike Escribo mi propio blog Mis propios pensamientos Mis propios sentimientos El ramen Que verdaderamente Quiero comer Dicho esto De menos Los viejos tiempos Ah Dios Hecho de menos Vale, vale Como Como el ramen Que Sebastián solía hacer Sebastián era mi criado Solo los fideos y caldo Un ramen caliente Y sencillo Mataría por un cuenco De aquel ramen Vaya Parece que El príncipe Tiene nostalgia Hasta El príncipe New Tiene sus males Supongo que Todos los tenemos No sé por qué Tiene tantas ganas De ramen Todos tenemos Nuestros gustos No lo pillo Claro que no ¿Qué? Cada persona Tiene su pequeño Mundo interior Un jardín de secretos Donde solo ellos Pueden entrar Muy cierto Cada mundo Sigue su propia Lógica interna Individualismo Y la lógica De un mundo No significa Nada en otro Entender a la gente No es difícil Neku Es imposible Sí Por culpa de eso Muchas veces discutimos Aunque Puede Aunque pueda No quiero ver El interior De las otras personas Yo tampoco Tiene que ser muy desagradable Eso de tener que andar Espera Sacar órganos Sí En fin Se puede guardar a sus jardinas Se puede guardar a sus jardinas Gracias Mira aprendimos una nueva palabra Sencillo Pues perfecto Vamos a hablar otra vez Con el buen hombre La verdad es que eso La verdad es que eso de que cada persona Es su mundo Es muy cierto Y muchas veces No entendemos la palabra De que cada persona Es su mundo Y tiene su propio punto de vista Gracias a todos por venir hoy Apreciamos vuestra paciencia Como disculpa por haceros esperar Tomad Tomad uno de estos Diseñados por Kat Y difíciles de encontrar Hoy es su último día Para conseguir estos pins aquí Pero son una mierda Porque nos realentizan ¿Qué pasó? Mi teléfono está respondiendo ¿A esos pins? ¿Eso es lo que estabas buscando? ¿Pins raros? No Lo que estoy buscando No es una cosa Pues vamos bien Así que Kat diseñó estos pins Kat es el gran diseñador gráfico ¿Verdad? Sí y no Hace diseños, ropa Hasta muebles Y eso Eso al principio Fotos, música, vídeos Kat es un gran multitalento Si Buya está llena de sus anuncios Como el de Towa Records Sí Kat no solo hace arte Kat es arte Estás puesto en ese tema ¿Eres un fan? Oh, Neku es un fanboy Nah, es coña Todos somos muy fan de algo Pues claro Kat significa disfrutar De cada momento al máximo Hacer lo que quieras Como quieras Cuando quieras ¿Qué te parece? Wow Suena como un fanático Por eso Por eso Esto me cabrea tanto Está usando la obra de Kat Para engañar a la gente Pues sí Bueno ¿De qué está hablando? Ah, sí Lo de las opiniones de la gente Muchas veces Cuando una persona Tiene una opinión distinta A nuestra O una forma de ver algo distinto Tenemos esa manía De meternos a ella En plan Ah, pero que Dices, está mal O yo pienso de esta manera Y lo mismo pasa cuando Por ejemplo Cuando sale un tema Bastante polémico Igual alguno da su opinión Igual no dice Ni que esté a favor O contra de algo Pero igualmente La gente Si ve que está a favor de eso O da la sensación De que está a favor La gente se le lanza Al cuello en plan Eres un monstruo No sé qué Y también en parte Aunque no esté la persona De acuerdo Y está diciendo Bueno, cierta cosa No la veo mal Porque puede ser así Por muy mala idea que sea Igualmente No sé qué es más monstruo La persona que tiene esa idea Y que la está compartiendo De manera inocente O la persona que se les está Lanzando al cuello Simplemente por haber Dado su opinión Es que no Es algo que no llego A entender nunca Muy abiertos Todos de mente Pero luego Cuando alguien da una opinión Distinta a la nuestra A la mierda Debo de ganar Esa tienda de ramen De pacotilla Necesito algo nuevo Algo original Ah, otra vez El mismo texto de antes Pues ahora vamos a hacer Algo sencillo La verdad es que Lo mejor siempre es Hacer algo sencillo Pues vamos a hacer Algo sencillo Sí Eso es Pues vamos a ver Con qué nos sorprende Este gran hombre Vamos, para adentro Irasai Hola, os he estado esperando Probadlo Y decir qué opináis A ver qué nos da Hoy pues tiene muy buena pinta También Esto es Ramen normal y corriente Interesante Bueno, allá va Espera Oh, mirad quién está aquí El príncipe Por favor Dejarme probarlo Bueno, si insistes Vamos a dejarle Vale A ver qué dice el príncipe El príncipe es la clave Si al príncipe le gusta Gracias Y ahora Ay, qué suspense Increíble Es normal que tu ramen Sepa tan bien F Para este ramen F Para elevarlo al paraíso ¿Eh? ¿Es eso incumplido? Por favor No digas eso que me sonrojo Por supuesto F de fabuloso Espera Este ramen Es excepcional Déjame adivinar Un pollo entero En el caldo Eso es bueno De cerdo Algas Y sardinas Todos se mezclan Perfectamente Es la verdadera obra De un artista del ramen Es el ramen Que hacía Sebastián Es el mismo ramen Que siempre he hecho No he cambiado nada Solo sirvo el ramen Que me gustaría comer Entre los sabores Yo Puedo sentir el amor Que pones en él Tu amor por el ramen No Tu amor por los que aman el ramen Eres Eres tú Sebas Todos nos encontramos Con baches en esta vida La próxima vez que estés debajo Pásate y te daré un cuenco Recuerda El futuro es una pizarra en blanco Y tú eres la tiza Oh Me acabo de dar cuenta Que el tío nos está dando ramen gratis A todos El futuro es una pizarra en blanco Más bien Una pizarra inútil Viejo Oh ¿Qué pasó? Oh mira Aquí está el señor Nakoto Piensas que este sitio Desaparecerá en un mes ¿Qué? Y tú Principito Eres mi publicidad andante No puedes comer En el restaurante otro ¿Verdad? Sabes El príncipe te va a mandar a la mierda He tomado una decisión Mike No seguiré ayudándote en esto Chico Chico Cálmate Estás hablando sin pensar Príncipe Lo supe tras volver a probar El ramen de Sebastián Me niego A ser parte de esto Más Si me pides que siga mintiendo Y no No lo has entendido Mike Una tienda no es buena Porque la gente hable de ella Es lo que vende El sabor La gente habla de una tienda Porque es buena Ay amor en la sopa de Sebastián Amor por la gente que lo prueba Este es el tipo de ramen Que quiero que la gente conozca Feuf Egi Cebolla Hoy en día está llena de aventura Ahora quien habla Ah Joshua Y cuando todos ofrecen algo diferente Este es el menos lo de siempre Te consuela El amor ha sido siempre el mejor ingrediente del mundo No hay que llenar solo la tripa Amor eh Creo que lo olvidé por el camino Insistí todo lo que pude Pero Todos esos experimentos Solo mejoraban la presentación Olvidé lo más importante La sonrisa de un cliente Satisfecho tras comer Mi trabajo es hacer el ramen Que haga a la gente feliz La popularidad no es una razón para cambiar mi ramen He malgastado todo este tiempo Pero todavía tienes tiza Eh cierto Si no puedes comprar más Puedo hacer un montón de ramen en un mes Mantendrá mis principios Pues venga ánimo Tú puedes Con suerte Este restaurante será famoso Estoy pensando algo diferente Quizás Todas si voy a venir a buscar A intentar mirar el mundo de los demás Y cuando los demás cambian se asustan ¿Crees que deberían cambiar ellos también? Incluso lo que les hace ser ellos mismos Tienes razón No quiero cambiar Pero tampoco quiero quedarme Quedarte atrás Claro que no No podemos ir por la vida solos Somos parte de una comunidad Y debemos vivir con sus normas Y cuanto más nos relacionamos Más se complican las reglas Si Más grande te retiene No mola vivir en un mundo ahogado por normas Yo vivo libre como Kat Es más fácil hacerlo a mi manera Sin estar pegado a nadie Sin nadie que me retenga Esto me suena mucho a Skwal La gente no tiene que entender a los demás Opino lo mismo Yo me libraría de ellos ¿Qué? Igual que tú Neku Esos cascos que llevas lo dicen todo Si Y que no me gusta la gente Necesito mirar los mundos de los demás Así que no estropece el mío Mi propio mundo es todo lo que necesito A no ser Vaya ¿Hora que? Vaya ¿Hora que? Ah vale ¿Vaya hora que es? Eh No entiendo la frase No sería Vaya ¿Hora que? Vaya ¿Qué hora es? Si igual es eso O Bueno da igual Hay todavía semisión Creo que ya es muy tarde Nuestra casa tendrá que seguir mañana ¿Qué? La señal desaparece Vaya Pero antes reaccionó con estos pins ¿No? Está recibiendo el mío Muy ligeramente Antes había un montón Al haber muchos daba Daba una señal más fuerte ¿Y por qué pins de Kat? No es lo que estoy buscando Lo sé Es que no sabemos lo que estamos buscando Ahora sí que estoy confundida Vale Entonces ¿Qué estás buscando? Bueno Simplemente Busco Este Busco lo que este respirador busca Wow Joshua Vaya Has respondido mi pregunta Y has acabado con mi duda Muchas gracias tío ¿Qué harías en ti? ¿Qué? Oh Gracias por la información ¿Se puede saber de qué está buscando? Y bueno Así ha acabado el capítulo Sí Así lo hemos acabado Nos ha durado dos Dos capítulos No Tres capítulos Pero hemos acabado Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Y hasta la próxima